Cuando no estás Todo va mal Cuando no estás No hay nada Cuando tú estás Me siento libre Cuando tú estás Es fácil ser Ola en el mar Paseo gitana Y sangre española Cuando estoy contigo A solas Paseo gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Cuando no estás Quiero llorar Cuando no estás La pena Mi corazón En cadena Cuando tú estás No sé estar triste Cuando tú estás Tus lazos Son mi libertad Paseo gitana Y sangre española Cuando estoy contigo A solas Paseo gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Cuando no estás Pierdo el compás Pierdo el compás Siento los celos Que arañan mi pecho Cuando no estás Quiero llorar Y sé que este amor Ya no tiene remedio Paseo gitana Paseo gitana Y sangre española Cuando estoy contigo A solas Paseo gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Y sangre consciente Paseo gitana Gracias.